En las hojas en llano, aquí a la maré Y alzando mis ojos, en las estrellas Y sé que tras ti, cual pura de monstruo, tu bella por mí No tengo que darte, por haberme amado tanto Decibe este canto, tierra docuco, de mi corazón No tengo que darte, por haberme amado tanto Recibe este canto, tierra docuco, llanto de mi corazón De mi corazón De mi corazón Mi mamá en la casa Yo Yo